Buenos días, saludo a los medios de comunicación, Telecrevillén y Mirabore, que han respondido a esta rueda de prensa convocada por la parroquia Nuestra Señora de Belén y de los santos apóstoles Pedro y Pablo de Crevillén. El motivo de esta convocatoria es dar a conocer que tal día como hoy, 8 de noviembre de 1772, hace pues 250 años, se colocaba la primera piedra de este templo parroquial. Hay que decir que fueron dos las razones por las que se decidió de iniciar la construcción de un nuevo templo para la parroquia Nuestra Señora de Belén. La primera, por el mal estado del antiguo templo y la segunda, la imposibilidad de agrandarlo en el lugar donde se ubicaba, ya que Crevillén estaba notando un crecimiento poblacional en aquella época. Por lo que se decidió, siguiendo los informes y orientaciones del arquitecto Miguel Francia, proyectar un nuevo templo en una nueva ubicación que sirviera para las futuras generaciones. El templo que se proyectó, a pesar de las variaciones que se produjeron en los planos, es el que tenemos y podemos contemplar hoy en la actualidad. Es el templo más grande de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Es un templo, como todos pueden observar, esbelto y grandioso, del que los crevillentinos y crevillentinas pueden sentirse orgullosos, no sólo de tener esta obra singular en su pueblo, sino de la labor de sus antepasados, que lo hicieron pensando en las futuras generaciones, de tal manera que ha llegado hasta nosotros. Celebrar esta efemérides significa que hemos recibido un legado muy valioso de nuestros antepasados, que lo idearon con mucho entusiasmo y lo realizaron con su trabajo y esfuerzo para que trascendiera en el tiempo y llegara hasta nosotros. Una obra que fue motivada y movida por una fe cristiana que les aunaba y compartían y que querían transmitir también a sus descendientes. celebrar el 250 aniversario significa que tenemos que cuidar este legado que hemos recibido y mejorarlo si cabe. Podemos estar orgullosos de tener un templo grandioso y bonito, con muchas esculturas y obras de arte, pero nuestra responsabilidad no sólo es contemplarlo, sino darle contenido, darle sentido, dotarlo de significado religioso para el que fue construido y eso pasa por revitalizar nuestra fe personal y comunitaria y asumir nuestro compromiso de transmitirla a las nuevas generaciones de crevillentinos. Celebrar este 250 aniversario de la colocación de la primera piedra significa también que no está puesta la última piedra, que se debe seguir manteniendo y creciendo para adaptarse a las necesidades y retos de la religiosidad y pastoral de nuestro pueblo en el siglo XXI. Para celebrar esta efemérides tan importante para nuestro pueblo, se han preparado una serie de actividades que se irán realizando a lo largo de este curso pastoral en el que nos encontramos. Serán actos religiosos y culturales que ahora más adelante daremos detalle de ellos. Lo primero será dar gracias a Dios porque ha hecho posible la realización de esta obra y pediremos también, porque no puede ser de otra manera, por todos los crevillentinos antepasados nuestros que participaron y construyeron a esta construcción, contribuyeron a esta construcción. Con la celebración de este 250 aniversario de la colocación de la primera piedra de este templo, queremos que sea, por otro lado, el lanzamiento de la preparación para celebrar el bicentenario de nuestro templo, que será Dios mediante en el año 2028. Será también un acontecimiento importante a conmemorar y queremos empezar desde ya, desde este momento, a prepararlo con ilusión, con entusiasmo, para que cuando llegue ese año del bicentenario podamos todos disfrutarlo, conmemorarlo y celebrarlo. Buenos días. Reitero los saludos de nuestro cura párroco, don Joaquín Carlos, y les voy a detallar las actividades que vamos a realizar durante este curso 2022-2023 en relación con la colocación de nuestra primera piedra. Vamos a iniciar el día 12, como lo anunciamos, con una misa de apertura en acción de gracias y en la que intervendrá, está invitado, nuestro obispo emérito, don Jesús Murgui. Haremos dos visitas guiadas culturales, una que se hará en el mes de noviembre y otra, están previstas, noviembre y otra en el mes de diciembre. Tendremos también un concierto navideño con colaboración de la cofradía Jesús Triunfante. Haremos una exposición de fotografías, todas relacionadas con nuestro templo. Celebraremos también una misa ecualística en la que se bendicirán las figuras de nuestros santos apóstoles Pedro y Pablo. Esperamos la asistencia de nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. También tendremos, tenemos previstos para el año que viene, dos charlas, ambas relacionadas con el tema que nos trae, la colocación de la 250 primera piedra y la construcción de nuestro templo. Tendremos también un concierto ecualístico. No sé si podremos hacerlo con el coro Rabinos, pero bueno, lo estamos intentando. Y en junio, el día 29 de junio, tendremos la clausura de los actos con una misa solemne que la hacemos coincidir con el día de nuestra parroquia. A continuación, pues si podemos, haremos un vino de honor. Estos son los actos que tenemos para este curso. Muy bien. Bueno, pues como miembro que forma parte de esa comisión del 250 aniversario de la colocación, miembro de esa comisión, del 250 aniversario de la colocación de la primera piedra del templo parroquial Nuestra Señora de Belén, me han pedido que me dirija a todos ustedes en el sentido de hablar un poquito de, conceptualmente, lo que significa la materialización de lo que se entiende ya como colocaciones de primeras piedras y demás. Está datado, que está datado que, y lo ha referido nuestro conciliario, don Joaquín Carlos, que el 8 de noviembre se coloca la primera piedra. La primera piedra ya forma parte consustancial de lo que se entiende ya como inauguraciones de monumentos, tanto civiles como religiosos, pero que ya en la Edad Media ya se habían puesto de acuerdo con todo ello para inaugurarlo y para configurar que esa primera piedra, de alguna manera, fuera lo que se entiende como una pre-consagración del templo religioso que se consagraría después al terminar las obras propiamente dichas. De todos es sabido que hay fundamentalmente cuatro figuras que son verdaderamente importantes en esta colocación de la primera piedra y en el devenir, no solamente de la primera piedra, sino también de la construcción del templo parroquial en sí mismo. Las cuatro figuras a las que me refiero son, por una parte, el propio obispo de la diócesis que es Josep Tormo, es un eminente clérigo que se pone de acuerdo con el duque de Arcos, que es el marqués de Elche, o sea, el señor de la villa de Crevillent, se pone de acuerdo con él y mediante una concordia, está datado y está archivado conjuntamente con una serie de papeles que reflejan exactamente el dominio de la situación. Está datado que en el año 71, 1771, firman una concordia, que es una especie de pacto en donde se suscriben una serie de cláusulas que estipulan ayudas económicas y de viabilidad para la construcción del nuevo templo. La tercera figura que aparece es la del parroquial en cuestión, que es don Ambrosio Guillén. Y la cuarta figura es el maestro, el arquitecto en sí mismo, que es Miguel Francia García, que es el que en segundas nupcias casa con la hermana de Ambrosio Guillén. Es un visador, visador significa visurador, visurador significa un inspector de obras, maestro de obras y muy experimentado. Antes de hacer la construcción nuestra, atiende a otras construcciones como pueden ser Dolores, Catral, Orihuela, Petrel, en todas ellas hace templos relativamente parecidos en esa época. Yo les denomino a esos templos del orden de unos protoneoclásicos. Realmente para mí, de todos los que se han realizado, de todos los que ha realizado Miguel Francia, este es el más, diría yo, que el más puro sentido neoclásico. Lo hace en 1772. Don Joaquín ha mencionado anteriormente que la consagración se hizo en 1828, es decir, transcurre en 2856 años exactamente, y no es porque durará la construcción 56 años. Es que no solamente la economía, sino los avatares que derivaron en la guerra de la independencia motivaron, por otra parte, que fuera así, de esa manera, es decir, que durará esa construcción y demás. Que, por otra parte, tampoco estuvo terminada porque todo el mundo sabe que la torre principal o las torres que se debían construir no estaban construidas, con lo cual en el centenario se volvió a retomar el tema y un poco más adelante se terminaron, se arrebataron y demás. No está datado en ninguna parte que la colocación de la primera piedra estuviera en un sitio que normalmente suele ser el angular de lo que se entiende en el templo. El templo en planta tiene aproximadamente unos treinta y tantos metros de ancho por ochenta y tantos metros de profundidad. Es decir, ocupa una superficie de unos dos mil quinientos metros. Pero yo tengo la impresión de que la primera piedra no se colocaría a nivel de lo que se entiende ahora como planta baja, sino que se debiera colocar muy probablemente en lo que son cimientos. Normalmente se acude a los cimientos. Y todo el mundo sabe, de todo el mundo es conocido, que los cimientos del templo parroquial Nuestra Señora de Belén comienzan en lo que denominamos cripta. Con lo cual, se podría suponer que las demoliciones de los edificios que estaban ocupando este recinto de dos mil quinientos metros cuadrados que había construcciones se ordenaran demoler en su momento, como se hizo también, como se hacía también en otros lugares, como por ejemplo en el colegio diocesano Santo Domingo de Orihuela, que para conformar la fachada que tiene de ciento veinte metros de longitud, buena parte de las casas que hoy ocupan, que estaban ocupando lo que era la fachada del colegio diocesano, se tuvieron que demoler. Es decir, pactar con los vecinos la demolición para construir el edificio en sí mismo. Yo pienso que quizás el arranque estaría en los cimientos y de todo el mundo es conocido que la cripta ocupa prácticamente un treinta y tantos por ciento de la ocupación en planta de lo que es el edificio. ¿Y por qué ocupa la cripta solamente parte de ese edificio? Creo que lo he referido en alguna ocasión. Por cuestiones de cohesión, es decir, de resistencia de terreno. Todo el terreno que ocupa la iglesia, el templo parroquial propiamente dicho, no tiene la misma, lo que técnicamente se denomina coeficiente, el mismo coeficiente de trabajo. Hay una parte muy significativa que tiene un coeficiente de trabajo muy bajo, poco significativo, porque eran bancales o tierras de labor, con lo cual se tuvo que cimentar casi con toda seguridad como cuatro o cinco metros más abajo. De ahí que aparezca solamente en parte la cripta, que no es más que los cimientos del templo parroquial de nuestra ciudad de Belén. Pero se habilitaron en su momento y se conformaron mediante bóvedas, mamposterías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la historia del templo en sí es muy apasionante. Requiere de estudios que, desgraciadamente, aquí en el archivo no se encuentran y posiblemente habrá que buscar y ahondar en otro tipo de archivos de la diócesis, pues para tener más documentaciones al respecto. Pero bueno, resulta, digo, apasionante pues porque la colocación, digo, que la primera piedra, que también se bendecía, también se impartía la cruz, lógicamente el obispo en este caso bendecía, no solamente la colocación de la piedra, sino la piedra en sí mismo, porque también no dejaba de ser la piedra angular. Esa piedra angular sobre la que se basa las citas evangélicas para decir, esta es la piedra angular sobre las que yo voy a desarrollar todo, toda mi iglesia en este caso, ¿no? Pues bueno, esto y bastantes más cosas, me imagino que bastantes más conceptos se derivarán en lo que queda en el programa de actos, tanto de conferencias como de exposiciones y demás tendentes a sí mismo. Yo no solamente le doy las gracias a don Joaquín por la atención que ha tenido y por la perseverancia en no solamente nombrar el 250 aniversario, sino también en que con tiempo suficiente, el centenario que está a la vuelta de la esquina, aunque estemos a seis años, pues es necesario que la comisión, las personas y la gente bien esté al lado nuestro, en este caso del centenario, porque se va a quedar, debe quedarse corto, debemos darle un empujón muy importante, al menos arquitectónicamente o espacialmente a la arquitectura del propio templo Nuestra Señora de Belén. Muchas gracias.